calcular X. Profesor, yo puedo hacer en primer lugar lo siguiente. Este ángulo es ciento ochenta grados menos X. Este ángulo es ciento ochenta grados menos X porque la suma es ciento ochenta. La suma de todo es trescientos sesenta. Significa cincuenta grados más treinta grados más ciento ochenta más ciento ochenta trescientos sesenta grados menos dos X igual a trescientos sesenta grados. Todo cualidad eres trescientos sesenta. Profesor, acá se anula, el otro pasa y decimos que cincuenta más treinta ochenta grados es igual a dos X. X igual a cuarenta grados. Hay un método más práctico, profesor, que nos habla y nos dice el pescadito. Este valor X y Y es por Z y B doble significa que Z más B doble es igual a X más Y. Entonces, cincuenta más treinta es igual a X más X, dos X. Dos X. Dos X igual a ochenta X igual a cuarenta. Ahí está. X igual a cuarenta. Ahí está. X igual a cuarenta. Ahí está.